Mi nombre es David Jiménez, tengo 20 años de edad, vivo en Cot de Cartago y me dicen medallita. Yo pienso que un campeón debe tener disciplina al 100%, mucho corazón, entregarse al 100% en su gimnasio, ya que los campeones nacen en los gimnasios y dar todo al 100% en cada pelea. Medallita nace de que siempre quise recibir una condecoración, siempre quise recibir una medallita, recibir algún obsequio como premio de alguna pelea o de algún sparring. Siempre quise ser premiado y medallita nació aquí en el Polideportivo de Cartago en el momento que me regalaron a mí una medallita. Sí, este sin duda alguna uno de los mejores momentos de mi vida y de mi carrera ha sido cuando me nombraron el abanderado de los Juegos Panamericanos. Un momento muy importante para mí, para mi vida, para toda mi familia. Los momentos más tristes de un boxeador cuando no tiene beca, cuando no tiene ningún ingreso mensual o semanal para poder alimentarse, para poder vivir. Para mí el deporte es un vehículo para cualquier persona que anda en malos pasos, es un vehículo para llevarlo a la salud y a la paz. ¡Gracias!